Música Estas personas decidieron lucir diferentes para el mundo, su cuerpo parece haber ido mutando con el paso del tiempo, pero son modificaciones corporales a las que se han sometido. Música Gerardo Ochoa es un salvadoreño con más de 15 años trabajando en los cuerpos de sus clientes para darles aspectos diferentes. Un corte de lengua, lo de los implantes 3D, escarificaciones, branding, todo eso. Música Estas transformaciones fuera de lo común también se las ha hecho a sí mismo, como las expansiones de sus orejas, de unos 7 centímetros de diámetro, ya que han alcanzado gran tamaño, que incluso al quitarse el aro, parece la piel de Ule. Música Bien gracioso, porque a mí no me gustaba, a mí no me gustaba y ocupaba aros normales, arroyitas pequeñas. Música Su lengua es bífida, se la ha dividido desde la parte central hasta la punta. Música Al moverla parece la de un reptil. Música Podría parecer increíble, pero esos ganchos han logrado sostener todo el peso del cuerpo de Gerardo. Música La suspensión, esto significa que literalmente se cuelga de ganchos. Música Es una adrenalina que no te lo da nada más que solo eso, te metes unos ganchos en la espalda o donde sea, puede ser en la rodilla, en el pecho. Es un hombre diferente, con una apariencia que deja a muchos impactados. Música Cuando sale por las calles del Paseo General Escalón, las reacciones son muchas, lo ven de pies a cabeza, otros lo observan desde los microbuses. Música 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 Música